A recordarles si hay alguien más que esté entrando a esta sesión, esta sesión, Pits Gratuitos para Argentina. Y me da mucho gusto presentar a Carlos Norberto Autier de Conicet. Voy a dejar que él se presente y esperemos que en un momento también Diego se pueda unir. Nada más a manera de recordatorio, tenemos el chat para cualquier pregunta y también el ask a question en caso de que quieran hacer alguna pregunta o comentario. Bienvenido, Carlos, te dejo la semana. Muchas gracias. Muy contento de estar acá. Bueno, soy de Argentina y hace unos años trabajo en el Conicet, específicamente en el CAICIT, Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. Y en ese lugar, fruto de nuestra relación con las revistas científicas argentinas, nos dimos cuenta que muchas tienen dificultades para pagar el DOI a pesar de que no es un costo alto, pero aún así se les hace muy difícil. A partir de eso, voy a compartir la pantalla. Junto con Diego Ferreira y otros colegas del CAICIT, nos vinculamos con John Kunze, el creador del ARC en la Universidad de California. Y ya que habíamos identificado algunos problemas persistentes, ¿no? Trabajamos en un entorno con recursos materiales finitos, las máquinas, y los recursos digitales son infinitos. Lo cual requiere de esquemas de identificación indirectos. Y los problemas son, fundamentalmente, yo diría, en este universo de artefactos inestables son eléctricos. Todos sabemos que el DOI es un estándar, pero también a lo largo de los años hemos visto que se ha caído algunas veces, fruto de que los server donde funcionan los DOI, los ARC y cualquier identificador eléctrico, si sufre de una falla de energía, no es posible acceder a ellos. Como agencia científica, en la Argentina pensamos que hay que evaluar en un identificador persistente, su portabilidad funcional, su alcance, la documentación, la soberanía, la robustez, un comentario con respecto a la robustez, consideramos que cuantos más identificadores tengan un objeto electrónico, es mejor para ese objeto electrónico, dado que esto hace que haya redundancia, si uno de ellos falla. Y también las condiciones de articulación con infraestructuras previas, presentes o futuras. Como decía, nos hemos vinculado con este esquema desarrollado en el año 2001 y, basados en él, aunque también es bueno aclarar que el ARC no solo es un identificador posible de utilizar para documentos y objetos digitales, sino que también se está utilizando para objetos físicos en sitios web que los relevan, como la Biblioteca Nacional de Francia. Y objetos intangibles. Acá una frase de John Koons y que un principio fundamental del ARC es que la persistencia es puramente una cuestión de servicio y no es inherente a un objeto, ni se le confiere por una sintaxis de denominación particular. Lo mejor que puede hacer un identificador es llevar a los usuarios a estos servicios. En esta pantalla vemos la sintaxis para las cuestiones técnicas, lo pueden consultar luego de que se suba esta presentación. La diferencia del ARC en Argentina, nosotros usamos para vincularla, el ICCN, que ya era un identificador sólido y existente a nivel mundial para identificar a las revistas científicas de todo el mundo y a las revistas comerciales también. Y aquí un ejemplo de uno de los ARC que ya hemos asignado, que pueden, al abrir esta presentación, ver que resuelve. En definitiva, el ARC ICIT lo creamos como un identificador persistente para las publicaciones periódicas argentinas, con gestión distribuida, generamos una plataforma que ahora les voy a mostrar. Una vez que les proporcionamos nombre y contraseña, la revista puede gestionar sus propios ARC como rasgo diferencial. Robustez, esquema redundancia, soporte, pre, extra y post internet y para todos y todas. En esta pantalla vemos el plan del ARC ICIT, como comenzamos en el año 2018, avanzamos en el 2019, este año pasado, 2020, hicimos la implementación pública y los planes que tenemos para el 2021. También es importante para los interesados en este desarrollo y llevarlo adelante en otros países que se vinculen con el desarrollo internacional que actualmente se llama ARC Alliance. Y ahí están todas las web, en Twitter, donde se pueden vincular. Somos pocos, somos unos 10 o 15 voluntarios distribuidos a lo largo del mundo que participamos de ARC Alliance y tratamos de impulsar este identificador. Bueno, lamentablemente Diego, quien es indispensable en este proyecto para llevarlo adelante, no ha estado presente. Ahí están los correos electrónicos para que puedan conectarse conmigo. La página web del Instituto Científico en la Argentina y pueden descargar, una vez que vean esta presentación, una versión en PDF de la misma también. Y por último, este es el sitio web donde está alojado el ARC ICIT y vemos cómo las revistas van generando sus identificadores persistentes para sus artículos. Y si hago clic sobre cualquiera de ellos, vemos que resuelve y nos lleva al artículo correspondiente. Bueno, eso es todo. ¿Cuántos minutos pasaron? 10 minutos. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Si hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta hasta el momento. Esperamos alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta para Carlos. Muy interesante tu proyecto, Carlos. Gracias por compartir. Gracias. Lamentablemente, Diego no se pudo conectar, pero está presente en la presentación. Ok, comentarios. Muchísimas gracias también, dice Ana Heredia, por la presentación. ¿Algún link donde podamos encontrar más información que nos quieras compartir? Ahí se los pego. Y mira, aquí tenemos una pregunta. Pregunta-commentario. ¿La decisión a nivel nacional fue basada sobre todo por el valor del DOI? ¿O hay alguna otra razón? Fue la razón madre. Dado que estas revistas que ahora tienen este identificador no tenían ninguno y algunas a lo largo del tiempo han logrado conseguir financiación a través de la institución pública para abonar el DOI, pero aún así no abandonan el DOI. Porque esos artículos ahora tienen dos identificadores, además, o sea, además del DOI, ¿no? Tienen otro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veo que ya compartiste el link. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, si hay más preguntas, no sé si quieras agregar algo más. No, nada más. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio. Ahí veo que está... Otra pregunta. John Kunze, escuchándome. Gracias, John, por escuchar mi humilde presentación. Carlos, tenemos otra pregunta antes de que te vayas. ¿Cómo ves el tema de Orkid en Argentina? Yo creo que se está difundiendo aceleradamente por las revistas que diariamente recibo consultas y ingresos a sus sitios web, veo que casi todas están implementando las buenas prácticas de incluir el Orkid en los artículos, en sus autores y en sus comités editoriales. Y creo que no tengo estadísticas, pero la comunidad investigadora en la Argentina está tramitando aceleradamente ese tipo de identificador. dado, para ser un paralelismo, su eficiencia y su gratuidad. Esta es mi opinión sobre el tema Orkid en la Argentina. Adicional al sector editorial, ¿lo ves en algún otro, en el sector académico o de financiamiento? ¿Has escuchado algún comentario sobre Orkid? No he visto ninguna iniciativa oficial, digamos. No he visto una resolución del organismo que en la Argentina es el CONICET al respecto. Tampoco he visto una resolución o declaración con respecto a una posición oficial con respecto al DOI. Por supuesto que nosotros, para impulsar el CAICIT, tenemos el respaldo institucional. Pero a nivel CAICIT, no a nivel CONICET. Ok. Y comenta también, Ana, ni MINCIT ni CONICET. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, tampoco que yo sepa, ha hecho una comunicación oficial al respecto. Sería bueno alentar, hacer algún tipo de, llegar a alguna autoridad del MINCIT para que el MINCIT emita una declaración instando a los investigadores y autores científicos a obtenerlo. Que ellos sepan, no ha habido una declaración en ese sentido. Nos quedamos con ese comentario aquí también en Orkid para poder ver los canales de comunicación con el gobierno y en específico a Neredia. Entonces, dejamos eso. Gracias por los comentarios. Sí, Ana. Con Ana ya hablamos de hacer en el futuro, ahora en el mes próximo, desarrollar algún contacto para impulsar el Orkid en la Argentina en la medida de mis posibilidades y una sinergia entre mi actividad y la de ella, ya que yo de manera individual lo impulso, puede impulsar aún más este identificador excelente. Claro, y eso es lo que hemos visto, que si viene dictado directamente del gobierno, es la manera más rápida de llegar a toda la comunidad. Y bueno, Ana, te comenta que te va a estar escribiendo y seguro van a estar en contacto. Muchísimas gracias. De nuevo, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario para Carlos? Vamos a intentar el año que viene hacer una presentación en los foros en inglés con John Kunze para tener más público. Excelente. Y como comenta Ana, luego el canal también de hacer webinars o introducciones a los pits o cualquier otro tipo de charlas en las universidades, ayuda mucho a la adopción. También estamos llevando charlas con DataSite, tenemos relación, estamos haciendo discusión de la actividad de ellos en la Argentina. Estamos dispuestos a colaboración en la Argentina. Estamos dispuestos a colaborar en toda iniciativa que facilite la comunicación científica. Excelente. De nuevo, muchísimas gracias, Carlos, por todo. Y seguro estaremos en contacto contigo. Gracias. Gracias. Hasta luego.